Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. El as de espadas invertido puede indicar un conflicto interno o un bloqueo en relación con tus finanzas. Puede que te sientas atrapado en una situación difícil o estés experimentando una pérdida financiera. Esta carta también sugiere que necesitas tomar decisiones más claras y hacer cambios en la forma en que manejas tu dinero. Es importante que te enfrentes a tus miedos y preocupaciones financieras y busques ayudas si es necesario. Asegúrate de ser honesto contigo mismo acerca de tus gastos y presupuesto y trabaja en desarrollar un mejor plan financiero para el futuro. Consejos de acción. 1. Acepta la realidad de tu situación financiera y trabaja en un plan de acción para reducir gastos y aumentar ingresos. 2. Busca ayuda de un profesional financiero o de alguien que tenga más experiencia en la gestión financiera. 3. Sé valiente y confía en que puedes superar estos desafíos. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.